Señor Presidente de la Honorable Corte Constitucional, Honorables Magistrados, Señoras y Señores. En mi condición de Presidente del Senado de la República y por ende del Congreso, tengo el honor de comparecer ante esta Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional por la gentil invitación que me extendió el Honorable Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez. Para participar en la audiencia pública que se ha convocado dentro del proceso de inconstitucionalidad instaurado en contra de los artículos 3 y 4 de la Ley 1482 del 2011, llamada la Ley Antidiscriminación, como paso previo para la toma de decisión de la Honorable Corte. Es este un ejercicio rodeado de una gran significación por cuanto es un rito institucional en la que se afirma una vez más la vigencia en Colombia del mandato constitucional de colaboración armónica entre las ramas del poder público para lograr los fines del Estado, sin perjuicio de la natural independencia que cada una de ellas debe mantener. Se me ha pedido, en la nota de convocatoria, que haya una presentación general de la ley, los objetivos a los que corresponden los antecedentes que considere pertinentes, así como las razones, que darían sustento a la constitucionalidad de las normas que tipifican los delitos de actos de racismo o discriminación y de hostigamiento. En ese orden de ideas, el legislador buscó, con esta importante iniciativa, proteger los derechos fundamentales de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, penalizando una serie de acciones o procederes que atentan contra su dignidad, contra el disfrute pleno de los derechos y la inclusión en la sociedad colombiana. Se plantea el siguiente problema jurídico. ¿Se dejó sin amparo de la norma a la población que sufre de algún tipo de discapacidad? ¿Tal exclusión viciaría de inconstitucionalidad la ley 1482? La ley 1482, modificatoria del Código Penal, en la que también se establecen otras disposiciones, tiene como objeto, abro comillas, garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación, cierro comillas. El artículo tercero amplía el alcance de este último sustantivo, cuando señala que esa vulneración se predica de quien arbitrariamente actúe para impedir, obstruir o restringir el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo o orientación sexual. Y va más allá, cuando en su artículo cuarto, habla de hostigamiento orientado a causar daño físico o moral a las personas miembros de grupos antes mencionados. La iniciativa fue radicada en la Secretaría General del Senado de la República el día 20 de julio del 2010, por el honorable senador, hoy presente, Carlos Alberto Baena López y la representante Gloria Estela Díaz Ortiz, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta del Congreso número 459 del 2010 y se le asignó el número de proyecto 08 del 2010 de Senado. Pues bien, originalmente el proyecto procuraba únicamente la protección de los derechos fundamentales de la población negra afrocolombiana, raizal y palenquera, como se demuestra en su exposición de motivo, por la comprobación creciente de un número de casos de discriminación a este segmento de la sociedad y en concordancia con lo establecido en la sentencia T-1090 del 2005, en la cual, en la parte resolutiva, ordenó la honorable corte, entre otras cosas, citó textualmente, abro comillas, exhortar al Congreso de la República para que a la mayor brevedad posible, tramite un proyecto de ley orientado a sancionar las prácticas o conductas de segregación racial conforme a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Con lo dicho por los autores, queda claro que lo que se quiso en este proyecto fue proteger los derechos fundamentales de una población específica que ha sido discriminada históricamente y que merece una atención especial por parte del Estado. En las discusiones en el Senado, el texto se transformó en protección no sólo a esa población, sino que además dio un sentido más universal al amparo inicialmente concebido, extendiéndolo a vulneraciones a través del racismo y la discriminación racial sin importar el color de piel. En su tránsito por la Cámara de Representantes y como consecuencia de la audiencia pública que se realizó durante el primer debate para cumplir el requisito señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-175 del 2009, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, se atendió la petición de los participantes en el sentido de que era necesario ampliar el objeto del proyecto de ley a toda la forma de discriminación, no sólo atendiendo a razones raciales y étnicas, sino ampliándolo a razones de religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo o orientación sexual, modificando todas que fueron modificaciones todas que fueron incorporadas al texto definitivo de la ley. El 25 de octubre del 2011, el Ejecutivo presentó objeciones de inconstitucionalidad frente al proyecto aprobado, en las cuales mencionó la posible inconstitucionalidad del proyecto de ley al establecer un tipo penal como el propuesto, pues daría paso a una interpretación demasiado amplia. El Congreso decidió acoger las objeciones instauradas por el Ejecutivo frente a la iniciativa y se determinó modificar el artículo tercero del texto aprobado en noviembre del 2011. Como se ve, el Congreso ha legionado en materia, siempre tratando de acertar y de colmar las expectativas de los colombianos. Ahora bien, merece especial cuidado el asunto que hoy nos ocupa, ya que tras la expedición de la ley, como toda obra humana, en ocasiones es susceptible de ser objeto de mejoras. Este es el caso de la ley 1482, en cuyo articulado, no por decisión deliberada de los miembros de la corporación, sino por omisión involuntaria, no se incluyó a la población discapacitada. Situación que motivó la demanda de inconstitucionalidad que ahora estudia la Honorable Corte Constitucional. No obstante, los avances de esta ley, la cual busca combatir toda forma, por lo visto, casi toda forma de discriminación, resultaría injusto declarar una inconstitucionalidad toda vez que el mismo Congreso, convencido de sus deberes y también de las funciones otorgadas por la Constitución y la ley, como hacer las leyes, reformarlas y derogarlas, ya advirtió el vacío que se presentó y abocó este problema, presentando la inmediata solución legislativa frente a cualquier vacío que pudiera significar falta de amparo a quienes merecen protección del Estado. Así, que por iniciativa congresional se presentó el proyecto de ley 174 del 2014 en el Senado y 216 del 2014 en la Cámara de Representantes, abro comillas, por medio del cual se modifica la ley 1482 del 2011 para sancionar penalmente la discriminación contra personas con discapacidad, el cual ya surtió su trámite en el Senado y se encuentra pendiente del primer debate en la Cámara de Representantes, restándole tan sólo dos debates para que se convierta en ley de la República. Por lo expuesto, honorables magistrados, mi petición respetuosa, siendo la cabeza del Congreso de la República, le solicito que se declare constitucional la ley 1482, al concluir mi intervención, reiterando mi agradecimiento a la Honorable Corte Constitucional, quiero dejar como mensaje que en un buen momento la Honorable Corte invita al Congreso a legislar como ha ocurrido en relación con las uniones entre parejas del mismo sexo, o en el caso de las víctimas por desplazamiento forzado, sin que ello se pueda interpretar como la injerencia de una rama del poder público en las competencias de la otra. Pues es el caso en estudio, se hace necesaria la convocatoria para que, actuando armónicamente la rama legislativa y la rama judicial, conformen el ya mencionado mandato constitucional de colaboración armónica, den soluciones al querer y sentir del pueblo colombiano. Señores magistrados, muchas gracias.